¿Qué es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Azoen Preservar es una empresa que dirige los alimentos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Germán Correa es el transportador y su función es abastecer los alimentos a los niños de escasos recursos en zonas como el Distrito de Agua Blanca. En el día tengo seis rutas, seis en la mañana y seis al mediodía, que son seis desayunos en cada una de las guarderías y seis almuerzos en cada guardería. Las guarderías cuentan con aproximadamente 50 niños, pequeños que al ver su alimento brincan de la emoción. Son guarderías de niños muy pobres, pero en realidad lo que hace el gobierno y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y en especial mis jefes que son las dueñas de Azoen Preservar es en abastecer de alimentación a los niños. La dieta consta de coladas, arroz, carne y lácteos como yogures, leches, frutas como manzanas y bananos, siendo este alimento algo balanceado para unos niños que son protegidos por el Estado.